en derecho migratorio, doctora en derecho constitucional, profesora universitaria, esta decisión de Estados Unidos ya de reanudar el parol humanitario para venezolanos, para haitianos, para cubanos y para nicaragüenses, pero hay que poner en contexto, porque esta medida, esta opción se suspendió principalmente por un supuesto fraude masivo que causó que, bueno, Estados Unidos decidiera entonces frenar, poner en pausa en julio esta opción para varias comunidades y se adoptaran medidas para fortalecer la integridad del programa y poder entonces reanudar. ¿Quiere decir que esto se logró, doctora? Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, saludos para usted y para toda su audiencia. Fíjese, en principio el parol no fue suspendido, sino solamente las autorizaciones de viaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el sponsor o el patrocinante hacía la solicitud desde Estados Unidos, le aprobaban la solicitud luego de él haber introducido una serie de recaudos, luego el beneficiario tenía que entrar o tiene que entrar a una plataforma que se llama Mayuxis y allí llenar también una cantidad de información de él aquí en Venezuela o donde se encuentre o de cualquiera de los países que son beneficiarios. Y posteriormente, luego de la evaluación también de esta parte del proceso, emitían un permiso de viaje anticipado que era lo que permite que los beneficiarios de este alivio migratorio que es Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela pudieran llegar a Estados Unidos en un vuelo aéreo. Ahora bien, suspenden únicamente esta autorización para entrar a resolver asuntos que ya se estaban convirtiendo en un peso para el parol humanitario, como por ejemplo las solicitudes que ellos llaman como en línea o... a ver, no sé si viene bien el ejemplo al caso. Habían patrocinantes que estaban haciendo algo como un esquema Ponzi. Un solo patrocinante pedía a 10 personas, 20 personas, falseando información financiera, utilizando el social security, inclusive de ciudadanos americanos ya fallecidos o personas que no tenían un estatus migratorio real. En base a esto, hacen un estudio más minucioso de el solicitante. En principio ya no tiene que ver con el beneficiario último, que sería el venezolano, cubano o nicaragüense, y validan que sí habían personas que estaban haciendo una especie de fraude al sistema en las solicitudes y al final quienes se veían... quienes se veían... ¿cómo se llama? Perjudicados eran los beneficiarios, sobre todo porque sabemos que lamentablemente, si hablamos específicamente de la migración venezolana, ha dado pie a la creación de una especie de mafia que utiliza la necesidad de una población de desplazados numerosa para entonces crear una suerte de negocios fraudulentos como, por ejemplo, el tema del parol humanitario, donde había personas, y lo llegamos a ver en la consultora, en Facebook sobre todo, donde se ofrecen como patrocinantes y cobran una cuota, como ellos lo llaman, de 5 mil dólares por persona. Al validar el Departamento de Seguridad esta información, entonces comienza a hacer estudios más profundos con respecto a la evaluación del patrocinante, y se dan cuenta de esto que ya acabo de comentar, entonces comienzan a hacer unas modificaciones en cuanto a las solicitudes. Una de las más importantes que puede resolver algunas cosas es que ahora el solicitante va a tener que colocar huellas digitales. ¿Qué resolverían con esto? Que efectivamente el solicitante sea la persona que dice ser, que efectivamente el solicitante tenga un estatus migratorio regular en Estados Unidos, y no solo regular, sino que, por ejemplo, si tiene el TPS, pero el TPS aprobado, lo puedo ver a través de sus huellas digitales. Si es una persona que está utilizando la identidad de otra persona, lo puedo ver a través de las huellas digitales. Si estoy utilizando la información financiera de otra persona, y así con todos los ítems que tenga que cumplir la evaluación del parol humanitario. Todo esto va a resolver de alguna forma el tema del ingreso de los beneficiarios del parol, porque si es un beneficio, realmente estaría perjudicando, o estuvo hasta cierto punto perjudicando a los beneficiarios, porque también nosotros tuvimos en la consultora un grupo de seis personas que estaban en una suerte de esclavitud moderna, porque llegaron a Estados Unidos, les quitaron los pasaportes, el supuesto patrocinante, los pusieron a trabajar en una compañía de esta persona. Esas personas devengaban un supuesto salario, del cual le daban apenas el 10% del total. Estaban durmiendo asinados las seis personas en una sola habitación con un baño para las seis personas, y este patrón se repite en muchas oportunidades, pero son cosas que nosotros, la verdad, muchas veces no nos enteramos. Yo creo que es beneficioso para la población venezolana que está, y no solo la venezolana, a todos los beneficiarios del parol, que hayan hecho estos ajustes, porque va en protección del beneficiario final. Claro, claro. Y a todas estas atendencias, esta mafia, fraude masivo, ¿era principalmente cometida por venezolanos en Estados Unidos, patrocinadores venezolanos, o se repitió el patrón en los diferentes haitianos, cubanos, nicaragüenses? Es que el gran problema es que, indistintamente, pongamos que los patrocinantes fuesen venezolanos. Como aplica a varias nacionalidades, podían hacerlo con varias nacionalidades. Entiendo. Entonces, para ellos, esa estructura de negocio podía ser aplicable a cualquier sujeto que para ellos pudieran ver como un posible cliente, si se le puede llamar de alguna forma. Sí, exacto. Sí, es terrible. Es lo mismo que hemos visto coyotes haciendo un negocio de la necesidad de las personas. Sucede lo mismo, o estaba sucediendo lo mismo, con el tema del parol humanitario. Afortunadamente, lo han detectado a tiempo, y aplicando estos correctivos, seguramente ahora va a ser más seguro. Hay que hacer algunas observaciones. Por ejemplo, si usted que nos escucha solicitó el parol el año pasado, en octubre, por ejemplo, y no le ha llegado todavía la autorización de viaje, ¿cuál es la recomendación? Que haga nuevamente la solicitud. Si a usted no solo no le llegó la autorización de viaje, sino es que no tiene ninguna información acerca de la aprobación del parol, que haga nuevamente la solicitud, para que validen la información de ese patrocinante, o si usted mismo valida que ese patrocinante no cumple con los parámetros requeridos para poder ofrecerse como tal, entonces usted puede cambiar de patrocinante y hacer nuevamente la solicitud. Bueno, gracias, porque ya tengo que despedir. Ahora bien, creo que quedaron algunas preguntas importantes por hacer con relación a este tema, además que sí, compete, ¿no?, en medio de la necesidad a Venezuela, y dentro, y no solamente quienes están escuchando dentro de Venezuela, sino también fuera, esos patrocinadores que también están en Estados Unidos contemplando, llevar a los familiares, y me surgió la duda, dentro de lo que explicaba ya como cierre, ¿cuántas personas tiene capacidad un patrocinador? Por ejemplo, si su grupo familiar son 10, y estaba esa persona en Estados Unidos, son 2 en Estados Unidos, ¿se puede llevar al resto, los 8, bajo esta modalidad? Eso va a depender de la capacidad económica. El índice de pobreza de Estados Unidos que establece la ganancia en sueldo durante el año, que es diferente, por ejemplo, en Venezuela, que no se estima el salario mensual, sino anual. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo gano 18 mil dólares al año, yo me puedo llevar una persona. Si gano 20 mil, me puedo llevar tres. Y si estamos, por ejemplo, si yo estoy casada y mi esposo también tiene un salario de 18 mil, entonces nos podemos llevar seis, porque hacemos la solicitud en conjunto. Funciona para yo validar cuántas personas puedo yo, de cuántas personas me puedo ocupar financieramente, tengo que ver cuál es el índice de pobreza, y en base a eso ver cuáles son los salarios de acuerdo a este, y ahí lo valido con respecto al mío, y así podría saber a cuántas personas yo estaría en capacidad de responder. Ah, fíjese. Gracias por haber estado con nosotros, doctora. Y por segunda vez esta semana, María Montoya. Siempre es la orden, con todo gusto. Gracias, abogada especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Me toca despedir el programa y vamos a poner de fondo Jump de Van Halen. La tenemos pendiente para cerrar el programa de ayer, pero por tiempo no pudimos. Así que hoy sí, hoy sí disfrutamos de este clásico de la banda de rock Van Halen. fue lanzado en 1983.